Muy buenas a todos, soy Ray Bacon Bienvenidos al tutorial de como hacer la bolsa de agua Donde podréis guardar agua Y ver cuando queráis y donde queráis Así que es muy fácil Ahora os lo voy a mostrar Necesitamos, primero Pieles Pieles de animal, pues de ciervo por ejemplo Y vamos a conseguir las, bueno yo las tengo ya Pero bueno, si queréis Intento cazar alguno para que lo veáis Vamos a ver si encuentro alguno por aquí Si no encuentro ninguno ya sudo Y voy a hacer ya el tutorial Pero si no hay nadie por aquí, a ver O uno por aquí O un ciervo por aquí, no No, 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 a veces es por aquí alguno Que lo veo cada día Cada día cazo el mismo parece ser Vamos a ver bien todos Ya de paso comer un poco, mira hasta aquí Vale, voy a comer un poco Muy bien Cazaremos este, por ejemplo Hola amigo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hay uno más simpático No, no te canses No te canses amigo, no te canses A ver No te canses No te canses Vale Preparado, listo, ya Venga Chira mucho, eh Eso es un poco molesto para mí Vale, carne para mí Me sobra esto Muy bien Vale Ahora ¿Qué más? Hará falta cuerda Cuerda ¿Dónde conseguirla? En el barco Que está en esta zona de aquí Normalmente A veces aparece Más por aquí O más detrás Ojo, ojo Vale O más por ahí atrás En mi caso está aquí atrás O si no En campamentos indígenas Siempre hay una caseta Donde hay dos cuerdas colgando O hay un laguito Bueno Por allá No sé dónde Hay dos barquitas Y en una Hay dos cuerdas Por ejemplo Así que es muy fácil De conseguir Uy, voy a dormir un momento Duermo ya Bueno, espero un poquito Y... ¿Dónde más? ¿Dónde más? En las cuevas también puedes encontrar cuerda Creo yo No estoy seguro Antes creo que sí Y ahora creo que también No lo sé Bueno Así que vamos allá Vamos a hacer ya Esto de aquí Lo que veis aquí Bolsa de agua Vamos a ver Cogeremos cuerda Cogeremos pieles Y... Aquí la tenemos Bolsa de agua Teníamos una ya Creo que se me ha jodido Solo podéis llevar una Sobremente O la he tirado al suelo A ver Bueno A desaparecido ya está Así que os aconsejo Tener una ya está No intentéis hacer más Si no perderéis La otra Bueno O la que hacéis No sé Así que Nada más por hoy Aquí está el tutorial de hoy De cómo hacer La bolsa de agua Con piel de animal Y nada más Se ha gustado el vídeo Darle a me gusta Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo tutorial Adiós